En esta elección vas a decidir el México en el que viviremos. Decidirás entre regresar al México de corrupción, represión y pactos con los criminales o ese otro México intolerante, violento y de rencores. Esta es la primera vez que Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN, lanza un spot en contra de Andrés Manuel López Obrador. Con una duración de 30 segundos, el spot autorizado por las pautas del IFE, llamó intolerante, violento y con muchos rencores altabasqueño. En este mismo comercial aparece la fotografía de Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso por México, a quien lo equiparó con los gobiernos de corrupción, represión y de negociar con el narcotráfico. Luego de exhibir a sus adversarios, la candidata panista invita a los ciudadanos a votar por ella, asegura ser la opción de estabilidad y seguridad que necesite el país. Elijamos el México estable y seguro. Construyamoslo juntos, hombres y mujeres en igualdad. Soy tu opción de libertad y de futuro. Con tu voto, seré la primera mujer presidenta de México. Josefina, el universal.